¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese momento, este momento de meditación se rompió bruscamente cuando yo y sus amigos oyeron a alguien riéndose y burlándose de otro duelista a corta distancia. Una voz tan fastidiosa solo podría pertenecer a... ¡Mai! El equipo conoció a Mai Valentine en el barco hacia el reino de los duelistas. Ella era una duelista manipuladora y narcisista que tenía la extraña habilidad de siempre saber la carta siguiente que le tocaba. ¡Ey, Yugi! ¿Van bien tus duelos? Creo que me voy a animar a batirme en un duelo también. Así que vete preparando porque te voy a desafiar a ti, Joy. ¿Qué? ¿Quieres desafiarme? ¿Tienes las agallas para aceptar? ¡Acepto! ¡Vamos a duelo! Y prepárate para perder. Pues dale, hermanitos, estamos a punto de ahora ser Joy y vamos a batirnos en duelo contra Mai Valentine. ¿Están preparados? Yo también, Dek Histórico. ¡Vámonos para allá! Recuerden, ahora tenemos lo que es el mazo de Joy. Vamos a ver qué cartas tiene porque cuando peleó con Yugi, la verdad es que su mazo era realmente pésimo. Ahora, tenemos la oportunidad de elegir. ¿Vamos primero o segundo? Ah, vámonos ya primero, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos va contra Mai. Hasta el momento no hemos perdido ningún duelo, pero pues todo puede pasar. En algún momento vamos a tener que perder alguna batalla. Y pues miren, carta icónica, carajo, de lo que es Yu-Gi-Oh de la primera temporada. ¿Cuál? El mago del tiempo. Miren, tenemos, podemos añadir una polimerización de, pues, del de a la mano. Y otra vez la vamos a hacer porque así ya tendríamos la carta. Y cuando nosotros jalemos, pues ya no tendríamos, digamos que es un turno menos, por así decirlo, ¿vale? Ahora, vamos a convocar al incursor del hacha en modo de ataque y vamos a pasar turno. Esa Graceful Charity, compañeros, la quiero guardar para más adelante. Así que, cedemos el turno, Mai, y a ver qué es lo que hace esa luchita. De todo, de todo lo que pudo haber sacado como una dama arpía y aparte tenía el campo. Híjole, compañeros, yo creo, yo creo que esta vez no la vamos a armar, ¿eh? Vale, ladrón de tumbas, otra carta que salió en la serie. Selecciona una carta mágica del cementerio de tu adversario. Puedes usarla como si estuviera en tu mano hasta el final del turno. Si la usa, recibe 2000 puntos de daño. Híjole, pues, ¿saben qué? Me voy a tener que arriesgar, hermanos. No tengo nada más para poder hacer. Así que vamos a utilizar la Graceful, ¿vale? Voy a tirar el ladrón de tumbas. Y también hacha de tigre. Reclutamiento de la fusión. Muestra un monstruo de fusión en tu deck extra y añade a tu mano, desde tu dego cementerio, uno de los materiales de fusión cuyo nombre esté listado específicamente en esta carta. Y si lo haces por el resto de este turno, después de que esta carta se resuelva, no puedes invocar de modo normal, ni colocar, ni invocar de modo especial, monstruos con el nombre del monstruo añadido y, además, tus monstruos con ese nombre, no pueden activar sus efectos. Solo puedes activar un reclutamiento de la fusión por turno. Híjole, es que, ¿saben qué? De todas formas... Bueno, primero tenemos que descartar. Vámonos con el ladrón de tumbas. Ay, carajo, perdón. Ip, 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 ip. No puedo deshacerme de Gaia. Gaia nos da 500. Tendríamos una 2200, que sería lo suficiente para poder reventar a su dama arpilla, pero recuerden que tiene una carta de trampa volteada. Y aparte, todos los monstruos bestiales ganan 200 de ataque y defensa. Si cualquier dama arpilla o hermana de la dama águila, es invocada de modo normal o especial el jugador que realizó la invocación, seleccionó una carta mágica. Trampa en el campo ese jugador. Destruye ese objetivo. ¡Santo, Dios! Es que nos puede destruir de todas formas el campo, ¿saben? Pues, a ver, vámonos con hacha de tigre, ¿vale? No puedo hacer otra cosa, compañeros. Déjenme ver qué tengo aquí de fusiones. El dragón, bueno, el dragón milenario. Espadachín de la llama. Ya tengo al mago del tiempo. Me falta el bebé. Vamos a empezar poco a poquito, ¿vale? Vamos a poner nuestro campo también. Ahora ya tenemos también aquí un pequeño bonus. Vamos a tener 100 puntitos más de daño con el incursor del hacha, pero hay que ver cuál es su carta de trampa que trae ahí, ¿vale? Que no sea nada malo. ¡Perfecto! Le destruimos su dama arpilla, ¿vale? Y no sé por qué me estoy quedando sin voz. Ahora vamos a pasar turno. De menos ya nos quitamos un peligro, ¿vale? Y era una carta que tenía, pues, bastantes puntos de ataque. Tomando en cuenta que iniciaba con 1900. Así que, activo esta carta, descartar una carta. ¡Ay, con un carajo! Se va nuestra ventaja. ¡Santo bendito Klaus, compañeros! ¡Santo bendito Klaus! Nos están apedreando el rancho de una manera tan increíble. Otro mago del tiempo. ¿Es en serio, carajo? Pues a ver, no puedo hacer otra cosa. Vamos a poner, este... Pues los materiales. De todas formas, no podemos, compadres. Eh, P, 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 P... Eh, B-Dragón. No, B-Dragón. Ok. A ver, vamos a mostrarlo. Ahí está. Lo añadimos. En este turno, recuerden que no vamos a poder invocarla. Pues sí, podemos. ¡Hola! A ver, voy a hacer algo Medio morrocotudo Y esto no tendría que hacerlo, vale Vamos a poner al mago del tiempo, compañeros Vamos a jugárnosla No la jugamos, a ver si le podemos quitar A sus arpías, y Curibo o... A ver, Curibo, venga Venga, suerte Le atinamos y destruyen sus cartas Perfecto, compañeros Y se queda trabada su carta ahí, ahora Vamos a jugar polimerización Chichoñol Y pues bueno, ya que tenemos al mago del tiempo Ahí en campo, vamos a Quitar este Y vamos a quitar al baby dragón De la mano, me voy a quedar con el mago del tiempo En mano Por si más adelante necesitamos Ocuparlo, pero ahorita ya tenemos Al dragón milenario en campo Vale con 2400 de ataque Y no lo voy a poner ahí Lo voy a poner acá, es que saben que Esta parte de aquí, esta zona Específicamente del campo, creo que Es zona de los links Pero Les comentaba en capítulos anteriores Que no tengo la idea real De cómo ocupar links O sea, no los sé ocupar, ¿vale? Ya no llegué hasta esa parte Cuando salió Yu-Gi-Oh! O bueno, cuando salió En el juego los links Ya no llegué Es más, ni siquiera vi la serie Como para poderme dar una idea Entonces Podemos tener problemas Tiene Icarus, ¿verdad? Creo que ese Creo que Mai tiene Icarus De destrucción Otra polimerización Estoy casi completamente seguro Que tiene Icarus A ver, si es Icarus ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Es que así era ¿Saben por qué? Icarus es una carta Que yo ocupo mucho con Blackwinds ¿Va? Entonces, por eso les dije Que me quería quedar Con ese Mago del Tiempo en mano Por si las Fly Ahorita necesitamos una carta Para poder atacar Pero dentro de lo malo Creo que no estamos tan mal Excepto que pongo una carta ¿Vale? Ahora tenemos una 1400 Se destruye el campo ¿Por qué se destruyó el campo? A ver, ahorita lo quiero checar Porque no tengo idea Otra Grace Me lleva el carajo A ver, dice Puedes seleccionar Un monstruo de viento Que controles Devuélvelo a la mano Y después puedes invocar De modo normal Un monstruo de viento Solo puedes usar Ese efecto de bailarina arpilla Mmm... El nombre de esa carta Se convierte en dama arpilla Mientras esté en el campo O en el cementerio ¿Por qué se destruyó? Mmm... Si cualquier dama arpilla O hermanas de la dama arpilla Es invocada De modo normal o especial El jugador Que realizó la invocación Se le hicieron Una carta mágica Trampa Oye Ok, bueno Eh... Sí A ver, tengo polimerización Y tengo graceful Compañeros Están de acuerdo Que me hace falta Nada más el bebé dragón ¿No? A ver, voy a utilizar Otra vez la graceful Si no sale Santo Claus Otro mago Del tiempo Es que Qué decisión Tan difícil Qué decisión Tan difícil Tengo la olla De la codicia Con la cual puedo Sacar dos cartas más Un mago Se va Híjole compañeros Pues es que No puedo correrle No puedo correrle Me arriesgo Con la olla De la codicia Dos cartas Ah, qué decisión Qué decisión Carajo Tiene una carta De trampa También ahí atrás Bueno, ni modo Que se vaya La olla de la codicia Vamos a activar El efecto De nuestra carta De magia Vamos otra vez A hacer lo mismo De la vez pasada Seleccionamos Baby dragon Vale Va a venir Nuestro bebé dragón A la mano Vamos a utilizar Polimerización Y el problema Ahora Es que nos vamos A quedar sin cartas Compañeros Ese es el único Bendito Gran problema Y ahora Si no me puedo Arriesgar A utilizar El efecto Del mago Del tiempo Vale Porque si no Ya perdería Pero Todo Toda la estrategia Que medianamente Puedo tener Con el mazo De joy Pues se perdería Porque ya me quedaría Sin monstruos En campo Me quedaría Sin poder hacer La polimerización Me quedaría Sin cartas En mano Entonces Sería un verdadero Fracaso Vamos a intentar Pegarle A su Dama Arpía Vale Le pegamos Perfecto Bien Le quitamos 1200 Y pues seguimos En el campo Compañeros Estamos Jugando A lo que es El corazón De las cartas Me tuve que deshacer De mi pod De la codicia Desafortunadamente Y no bajas Carta ¿Verdad? Dime que no bajas Carta Perfecto Podemos pegarle En teoría Con un ataque Directo De 2400 Viene otro Bebé dragón Que me voy a quedar En la mano Y vamos a seguir Pegando No sé Cual sea Esa carta De trampa Pero de todas Formas Vámonos A la segura Vale Pasamos turno Un turno más Le queda a Mai O nos va a reventar A nosotros Porque también Tenemos 3900 Vuelve a activar Su bendita Arpía Bueno No importa No importa esto No tiene nada De extra deck Lo cual también Está bien Porque no puede hacer exit No puede hacer synchro No puede hacer nada Y también eso era lo que les quería comentar Vamos a jugar Prácticamente O más o menos Compañeros Darkhold 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 No puedo No puedo El baby dragon Tiene 1200 Y necesito 1900 A ver Les quería comentar Esto más bien Les quiero comentar Mientras esté Mientras esté O mientras O mientras estemos pasando Lo que es la primera temporada Que es el El reino de los duelistas No voy a utilizar Synchro No voy a utilizar Exit No voy a utilizar Nada de eso ¿Por qué? Porque quiero jugarlo Más apegado A lo que es la serie ¿Vale? A ver A la bestia Ya me quitó Mi dragón Otra vez Ya me quitó Mi dragón Otra vez ¿Qué hace esta cosa? Destruye Todos los monstruos De nivel 4 A ver Lo voy a hacer Podría ir Con el baby dragon Pero ¿Saben qué? Prefiero primero Colocamos esta Ya sé que muchos me dirán Gao Ocupa dark hole Pégale con 1200 Sí, pero si después Me saca algo más fuerte Y no puedo reventarlo ¿Para qué? Si me pone monstruos De nivel 4 Que por lo regular Todos los monstruos De maíz son de nivel 4 Los puedo reventar De un solo Entonces No, ¿Para qué no se arriesgamos Compañeros? 1100 Necesito Necesito poner algo Pero me da miedo A ver Voy a ir con el baby dragon ¿Vale? Para de menos Tratar de quitarle Una carta A ver si Sus monstruos No son más fuertes En defensa A ver Vamos contra este Perfecto Esta es la de mil Se va a destruir Perfecto Le queda una carta En campo Y pues estamos Todavía a 1900 Compañuelos De poderle ganar A esa bendita My valentine ¿Vale? A ver Que no salga una carta Tan fuerte Vale Viene una dama arpía Egoísta Elegante Qué bueno Qué bueno Que me quedé Con Dark Hoy Qué bueno De menos Compañeros Se va a destruir Su dama arpía No me pegó No me pegó Kunai con cadena Esta ¿Qué canarias hace? Activa Uno o ambos De estos efectos Cuando un monstruo De la adversaria Declara un ataque Selecciona El monstruo atacante Cambia ese objetivo Posición de defensa Pero pues tiene más defensa Selecciona un monstruo Boca arriba Qué controles Y este gana 500 Vaya Vaya Serían 1600 Serían a 300 No tiene cartas En mano Pues ni modo Venga Activamos el efecto Vamos ahora sí Con Dark Hole Que se destruyan Sus dos cartas Junto con la mía Ahora sí aplica Voy a ir con el espadechín Masaki Nos estamos quedando Sin cartas en mano Pero vamos a setear Lo que es Kunai con cadena Por si en el siguiente turno Tenemos que ocuparlo Pues lo ocupamos ¿Vale? Venga vamos a pegarle Con 1100 más Se va a quedar A 800 compañeros 800 puntos de vida Y pues venga Seguimos Continuemos con todo esto Que no salga carta Síscala Síscala Diablo panzón Este no quiero activar Nada todavía Que no Que no Vale La dama arpilla ¿Quieres activar el efecto De una carta? Ya la puso En modo de ataque ¿Vale? No quiero ¿Por qué? No En batalla sí Battleface Ahora sí la activamos Eh Pero todavía no me pega No Hasta que pegue En fase de batalla Ahí sí Vale Vamos a equiparnos Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Porque la va a poner Al modo de defensa Y que pasada O que torzón acabo de hacer Ah podemos seleccionarlo Si podemos seleccionar entonces está bien Ambos efectos, no, no quiero ambos efectos Selecciona un monstruo boca arriba que controles Si, que gane los 500 Así si, así si compañeros Se va a destruir su damar pilla Y con esto prácticamente tenemos El duelo en la bolsa Compañaditos le ganamos a My Valentine La verdad es que estoy haciendo lo que más pude Miren en que momento vino a salir este bendito Kaiser el Rudo Lo pudiéramos sacrificar pero saben que Vámonos ya, vamos a ganarle a My Buena batalla, la verdad es que se rifó bastante La verdad es que no teníamos así como que cartas Como que tan buenas como para poder hacer muchas cosas Pero salimos victoriosos De esta batalla, así que venga continuemos Eh, como Como he podido perder contra un aficionado My, ya te lo había dicho El duelo de monstruos Hay mucho más en un juego que el simple hecho de machacar a tu rival Si algún día quieres llegar a ser una verdadera campeona Tienes que aprender a preocuparte más por alguien aparte de ti misma Vale, pues ahí está Ya le ganamos Tenemos duelista nueva a la My Valentine Carta insignia y no se nos desbloqueó No se nos desbloqueó más De la tienda de cartas Ah, pues ya teníamos a My, ¿verdad? A ver Ya teníamos a My Ya hicimos lo que es la batalla Compañeros Por hoy Yo creo que vamos a dejar lo que es el video por aquí Recuerden que estamos haciendo un video por capítulo Más adelante cuando tengamos ya un más estructurado Ahora sí Vamos a hacer yo creo que de dos batallas O hasta tres Dependiendo del tiempo Pero por lo mientras Ahorita vámonos de uno por uno Así que Mis hermanitos Vamos a dejar lo que es el video por aquí De momento espero les haya gustado Si es así por favor ya saben Apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar la campanita de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros en enterarse Recuerden que el objetivo principal De hacer un video por capítulo O un capítulo por video Es que no sea tan tedioso Que vamos subiendo más o menos Conforme va la serie de la televisión Y pues creo que es la mejor forma Para que también no sean tan largos Y no nos estemos aburriendo Compañeros Soy Edmungao Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos el día de mañana Con el ataque de las profundidades Cuídense Ya Adiós